Era feliz en su matrimonio Fui que su marido era el mismo demonio Tenía el hombro un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a Versa? Dime quién era Que usted mandaba flores por primavera Cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta, sí Te mandaba yo un ramibito Logo de que violeta sí A veces sueña ella y se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo calón Sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti? ¿Quién te escribía a ti? ¿Quién te escribía a ti? Mi togo de que violeta así Música Y cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo y la mirada de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es así feliz de cualquier modo Porque él es quien no escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella es quien no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Música Que en cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta así Te mandaba y un Ramí y mi togo de que violeta así Chalala 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 Gracias.